qué pasa aventurero hoy estamos en un vídeo más por el canal y hoy estamos jugando a los X-War y hoy estoy con mi hermanito y vamos a hacer un juego que es de la pared pero vamos a jugar os explico cómo es que mira que os tenéis que coger un X-War y si se queda al lado de la pared o en la pared o en la puerta pues a esperar pero si se queda pero si se queda al lado bueno chicos ahora vamos a jugar con el X-War yo ya los voy a elegir mirad a ver enfócate enfócate mirad yo lo tengo es del fútbol tendrías que la gistre en todo yo este la conecta que me gusta mucho ahora voy a elegir el segundo jugo voy a elegir este para mí el segundo jugo va a ser este y para el tercer va a ser esta y mi tercer va a ser este uno del grupo de los míos que es de este y este son los mismos y el de que tenía nosotros también bueno vamos a jugar ya ¿quién empieza tú o yo? yo que empieza el reto no tú tú ¿quién empieza? tú Uy se ha quedado muy al lado eh no no ahora le toca a Hugo y el de aquí el plata oh ha perdido nada jaja pa perdió vamos a ver el chula y tú también no se ha quedado de atrás mirad me va a ganarme ya tengo mi último y el mío Vamos a hacer una segunda Una segunda ronda Ahora he ganado Yo Soy el pro Soy el pro Tenemos los dos que hacer Ahora vamos Ahora vamos a A coger otras words Yo voy a elegir otras words Este For a words Yo voy a elegir Uno repetido No, espera Va a ser estos, ¿no? La bacteria La bacteria La bacteria La bacteria Ese es igual que el mío Porque ya digo No es el repe O sea, regalo No es regalo Y el dorado Lo que pasa es que con la luz Se ve Se ve plata No sé por qué Bueno, ahora vamos a hacer otra ronda Ahora empieza Hugo Sí Se siente La bacteria No, ahora me toca No, ahora me toca Malvado He perdido Me he perdido Y luego yo Me ha ganado Me ha ganado un gol Y compartido Con vuestros amigos Adiós Adiós Ah, y luego haremos Otros retos Otros retos